Hola chicos, ¿todo bien? Hoy les traigo un review de la mochila Terra de 50 litros de The Numb Face Yo la compré por internet, me vino así Y la voy a abrir junto con ustedes El primero envoltor ya lo tengo abierto para hacer más rápido La mochila viene así Es negra con gris Es de 50 litros, como había dicho Y les voy a mostrar un poquito de las partes que componen Empezamos por la parte de abajo Acá hay cuatro tiritas Donde podéis poner una cinta Para atar los bolsos de dormir La carpa, la aislante O otra cosa que quieres llevar ahí abajo Que sea más pesada Acá también tenemos un zipper Acá tenemos un bolso bien grande Donde podemos poner cosas pesadas O bolso de dormir, ropa sucia, zapatos, lo que quiera Y acá, no sé si podéis ver Hay una separación Que la podéis dejar Así no tenés acceso al interior de la mochila por abajo Y solo tenés un bolso acá Y si no, puedes sacar Es simple y rápido Y ya tenés un acceso al interior de la mochila Y cuando lo cerras la parte de abajo Queda todo uno No tiene división Así puedes usar como más te guste Bueno, acá en la parte frontal de la mochila Tenemos dos bolsos Que son independientes Uno del otro Este no se cruza con este Y tampoco tiene acceso al interior de la mochila Acá podés poner cosas de espacio de acceso Comida O documento O lo que quieras Acá también Al costado Hay otro bolsito Uno de cada lado Donde podés poner también Cosas de paso acceso O botellas de agua Esas cosas Bueno, acá También al costado Hay un velcro Donde podés poner acá Los bastones de trekking Y la parte de abajo de los bastones Los fijás Con esta tira Que es más larga Hay también Uno de cada lado Acá está del otro lado En la parte de arriba de la mochila Acá en la parte de atrás No sé si pueden ver bien Hay Un zíper Donde tenés otro bolso Un poco más chico que de abajo Donde también podés poner cámara Cosas de paso acceso Pasaportes Plata Lo que quieras Acá también Hay otro bolsito Con una tela así Transparente Y hay Cosito para colgar La llave O lo que fuera Como abajo Acá También Hay cuatro Tiritas Donde también podés Poner Ata lo que quiera Acá arriba Ingresando ya Al interior de la mochila Espacio de abrir Acá de un lado Acá de otro Aquí lo Apertas Y tiras Y listo Ya está Ya tenés Acceso Al interior De la mochila Acá adentro Hay un No sé si pueden ver Acá Es un bolso Para poner las bolsas De hidratación Y también Hay un velcro Para poder Atala Para que no se Se escape Y Acá al costado No sé si pueden ver Mi video Tenés la salida Para el Tubito Para tomar Agua Ahora en la parte De atrás Tenemos Las sombreras Acá también Tenemos La cinta Pectoral Donde todo Se ajusta Tirando De la tirita También La cinta Pectoral Tenés Puedes bajar Y subir Acá Para regular La altura Que la tira Te va a quedar En el pectoral Entonces Si la persona Es más alta Puedes Poner más para arriba Para abajo Como más Sea cómodo Y acá también Hay Un silbato Y bueno También Todos Con varias tiras Para ajustar Para que te quede Lo más cómodo posible La mochila Acá abajo Tenemos también El cinturón Lumbar También Igual Lo abrís Cerrás Y de la tira Tirás Y se ajusta A los costados Del cinturón Hay un bolso También Para poner Cosas chiquitas De paso a seso Plata O no sé Algo Hay uno De cada lado La mochila No tiene El sistema Off-fit Donde se regula La altura De las sombreras Así que Lo único modo De ajustar Para que la mochila Queda más Próxima Al eje De la columna Es por Esas tiras Que tiene acá Puedes dejar Más alejadas O si tiras O si tiras Queda más Cerca Del eje De la mochila Y bueno Tienes ese material Coroso Donde Se absorbe Se absorbe Si no me equivoco Se llama Air Mesh Y tiene todo El diseño Para que Pase el aire Y no transpire Mientras La está cargando Y bueno Por último Acá en la lateral Hay también Ajustes Viste Que así La mochila Queda más Amplia Y si lo haces Así Queda más Compacta Eso Podés Ajustar De acuerdo A la carga Que llevas Si llevas Más cosas Lo abrís Dejado Así Y si llevas Poca cosa Para que sea Más compacta Lo cerrás Y Lo cerrás Y tirás De la didita Y se ajusta Y queda Todo más compacto Acá abajo También Lo mismo De los dos lados Así Se cierra La mochila Terra 50 litros De North Face Y está costando 12.900 pesos Y quería aprovechar Para comparar Con La Terra De 35 litros También De North Face También La compré Por internet En este caso Esta Es de Otro color Es un Verde azul Con gris Y coral Bueno Como dice el nombre Es de 35 litros Soporta 35 litros De carga Y Esa es Un poco Más chiquita Que la de 50 litros Comparo Una con la otra Son Exactamente Iguales Nada más Que una Carga 50 Otra 35 Y otra Cosita Que El Cinturón Lumbar La de 50 litros Tiene un bolso Lateral Y la de 35 No la Y bueno Esa Es la única Diferencia Una con otra Esta Está costando 11.590 pesos Bueno Estas son Dos mochilas De trekking De montaña Y bueno Este fue el video Espero que les haya gustado The North Face Si quieren patrocinar Estamos ahí Y bueno Si te gustó Me das un like Si todavía no estás suscrito A mi canal Suscribite Si tienes alguna duda Alguna consulta Me dejes en los comentarios Me sigan en todas Redes sociales Un beso Y hasta el próximo video Bye Bye